La Administración Municipal, buscando promover la participación de los emprendedores barranqueños, realizó el gran encuentro empresarial con el apoyo del Forcap y el Centro Popular Comercial. Para destacar, se contó con la jornada de vacunación y desparasitación gratuita en perros y gatos. Es importante porque los animalitos hacen parte también de la familia, y así como los niños requieren de vacunación y refuerzo, los animalitos también. En esta jornada, grupos de animalistas y el Centro Popular Comercial se unieron por primera vez para aprovechar e invitar y realizar la tarea de adoptar con pocos requisitos. Sí, muy fácil, muy sencillo. ¿Alguna recomendación para que se acerquen a hacer ese movimiento? Claro, falta que vengan acá, hay bastantes animalitos para llevar. Lo más importante, nosotros acá tomamos los datos, les debemos llenar un formato, un compromiso. Lo más importante es que los tengan en nuestros hogares bien cuidados, que sean animales para ser parte de su familia. Nosotros les preguntamos, les hacemos muchas preguntas acerca de si ya han tenido otros animales antes, de qué ha pasado con ellos, si saben cómo se tienen que cuidar, si saben que requieren unos gastos, vacunaciones, desparasitaciones, buena alimentación, porque la idea no es que se lleven un animalito que ha sido abandonado para que siga sufriendo también en una vivienda. Un evento que se realizó con el fin de integrar a los barranqueños con actividad de emprenderismo comercial, en familia y de sana convivencia.